Silencio Silencio, van haciendo una flor Hagan silencio, que van haciendo una flor Es un mundo de perfume De belleza y de color Pero hay siempre una tristeza Que acecha la belleza De la naturaleza de una flor Hay un mundo de belleza De ternura y de color Y también una tristeza Que acecha la belleza De la naturaleza de una flor Igual que usted Por ser dama perfumada Que le entregó La ternura de su amor Palideció Se marchitó Con los vientos del hastío Y el desamor Hay un mundo de belleza De perfume y de color Pero hay siempre una tristeza Que acecha la belleza De la naturaleza de una flor De la naturaleza de una flor Tema de un amor Tema de una flor Que dio su perfume Y se marchitó Cuando ella me abandonó Casi morí de tristeza Pero ya se entrecabeza Y cultivo nuevo amor Tema de un amor Tema de una flor Que dio su perfume Y se marchitó Hay un mundo de perfume De belleza y de color Pero siempre traicionando Las caricias de otro amor Tema de un amor Tema de una flor Que dio su perfume Que dio su perfume Y se marchitó Vuela paloma Vuela Lleva en tu pico esta flor Y entrégase la Marcela Que es la dueña de mi amor Tema de un amor Tema de una flor Que dio su perfume Y se marchitó Y se marchitó Una flor cayó en el agua Pero no se desojo Y un cocodrilo Que había a la orilla Con su pequeña boquita De un golpico La destrozó Y se marchitó Y se marchitó Tema de un amor, tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó El amor es un capricho que sale del corazón Se mete por la cocina, pasa por el fogón Y termina sin previo aviso Tema de un amor, tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Pero yo seguiré buscando en mi jardín mi bella flor Pero siempre cultivando la esperanza de tu amor Tema de un amor, tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Es el tema de un amor, es el tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Tema de un amor, tema de una flor Que dio su perfume y se marchitó Si yo fuera jardinero y en tu jardín yo trabajara Una flor yo me robaba y con tu permiso se la llevaba A la otra mujer que quiero Aguanta que se llega, si no sabe no te meta A la otra mujer que quiero